Comen bien marcado y yo pues le di me gusta. Qué básica. ¿Por qué lo hice? Pues lo hice porque estaba desesperada, chicos. Yo les juro, o sea, yo me despertaba por la mañana es para un trabajo, yo me despertaba por la mañana y yo me miraba al espejo y me decía es que te mereces algo más. Se lo juro, me decía es que te mereces algo más. Y no porque mi pareja no fuese, o sea, no estoy hablando de físico, no estoy hablando de físico para nada, estoy hablando de cómo me hacía sentir, de cómo me trataba, o sea, yo no me sentía querida, yo no me sentía bien tratada, yo no me sentía bien. No, a día de hoy sí que sé lo que quiero. Estoy diciendo que en ese momento me sentía así porque él me hacía daño y por una parte quería estar con él, pero por otra, como me hacía daño, pues me sentía mal. Entonces ya no hubiera estragones. Entonces hizo, o sea, de verdad les juro que mis amigas, siempre lo hemos dicho, que me hizo un favor dejándome porque yo jamás lo hubiese dejado, porque yo no podía, no podía, no podía. Pues si estás viendo a volver cuando lo intentó, de verdad, porque ya fue tarde, porque si hubiese querido volver con menos margen, yo le hubiese dicho que sí. ¿Y ya terminó esa relación? Sí, terminó esa relación. ¿No te trataba bien? No. Mira, hay cosas que yo justo le estaba contando ayer a una amiga y me decía, tía, pero tú cómo eras capaz de soportar o de aguantar esas cosas. Y yo le dije, tía, sinceramente es que no lo sé, es que no me cabe en la cabeza. Exactamente. Tenía mucha dependencia emocional, mucha dependencia emocional. Explícame, pues mira, te lo explico fácil, Ría. Pues simplemente dependencia emocional, o sea, porque te ves como que esa persona la necesitas para seguir adelante. Y si esa persona no está contigo, tú no puedes seguir hacia adelante. Ese es el problema. ¿Te degradaba o se criticaba tu cuerpo? A ver. En alguna ocasión sí pudo... O sea, a ver, por ejemplo, yo soy súper delgada de barriga, o sea, súper delgada de barriga. Pero bueno, que eso no es lo más relevante, ¿vale? Eso no es lo más relevante, o sea, eso no era algo que a mí me importase mucho, pero ya que preguntaste, pues te lo digo. Yo soy súper delgada de barriga, pero niveles extremos, o sea, yo hago así, se me notan todas las costillas, se me notan muy delgadas. ¿Qué pasa? Que mientras estaba con él, hubo una época en la cual yo no hacía ejercicio y comíamos, pues la verdad, regular. Pues, yo qué sé, pues yo a veces me miraba y obviamente veía que obviamente no tenía el mismo cuerpo que siempre y yo, pues el mismo que tengo ahora, tampoco lo tenía. Ahora he adelgazado muchísimo. Entonces, pues a lo mejor él me decía, como que ya no tenía la barriga tan delgada como antes. Y yo como en plan, lo miraba, en plan, ¿y qué pasa? ¿Sabes? ¿Y qué quieres? Si no quieres hablar de ella, está bien. No, no, me da igual. Y duré cuatro años y pico con él. O sea, básicamente eso, pero eso... No, eso de me gustabas más, tampoco no. Eso no, no era tan heavy, ¿no? Era como en plan, decirlo... O sea, es que no sé. Era en plan decirlo y no sé exactamente para y por qué. Pero vamos, que sí, que era algo tipo así, tipo... No, pues antes estabas más así. Y yo lo miraba y en plan... Sí, yo también, o sea, yo también me miro y me veo y no soy tonta, ¿sabes? Era como más sutil, exactamente. Y después ya, pues, con otras tonterías. O sea, yo les digo... Yo les digo... Que... ¿Cuánto duraste con él? Duré cuatro años y pico. Yo les digo que yo pasé cuatro fines de año con él. Cuatro fines de año. De esos cuatro fines de año... Ría, pues la verdad es que no. Pues la verdad es que no. O sea, a ver, no estaba mal, pero como para ponerse a opinar, no. La barriga la tenía mucho mejor yo, obviamente. Bueno, pues que pasé cuatro fines de año con él y vas a superarlo. Ya lo tengo superado, ya lo tengo superado. Estamos contando. Estamos contando nada más. Bueno, pues que yo pasé cuatro fines de año con él y de esos cuatro, solo uno fue un buen fin de año. En el resto me los pasaba llorando. Llorando a moco tendido. Yo creo que volverás tarde o temprano. Luis Enrique, no. Por favor. Jamás. Jamás. Llorar en fin de año es horrible. Bueno, a ver, llorar en cualquier época del año es horrible. Pero justamente encima, en fin de año es como en plan, joder, ya voy a empezar el año de culo, ¿sabes? Pues es que ya les digo que no lo dejé yo. Me dejó él a mí. Y algún cumple te hizo llorar. En su cumpleaños lloré mucho. En uno de sus cumpleaños, cuando yo vivía afuera, lloré mucho. A ver, yo les voy a explicar lo que había. Mira. Por ejemplo, en fin de año, ¿por qué lloraba? Porque, imagínense. Vale. Yo estudiaba afuera. Y yo me vine a mi isla. Vale. A pasar fin de año. Yo decidí, pues, pasar fin de año con su familia y con él. En vez de con mi familia. Porque su familia son menos. Y digo, venga, pues voy a estar con él. Vale. Pues fui allí. Y nada. Veo que está como un montón con el teléfono. Un montón con el teléfono. Un montón con el teléfono. Y yo flipando. En plan, de chicos, estamos aquí todos. Para arriba y para abajo. Fin de año. Guay. Familia. Tal. Y tú ahí con el teléfono. Entonces me dice. No. Es que voy a ir con... Con no sé quién. No voy a decir nombres. Voy a ir con no sé quién a casa de no sé qué otro. ¿No? Con un amigo a casa de otro amigo. Que vamos a estar bebiendo allí y tal. Y yo como en plan. O sea, llevas todo el rato con el teléfono. Y ahora me vienes a decir que te vas a ir ahí. Con esos amigos. Bueno. Yo flipando en plan. Y encima, claro. Yo a eso no podía ir. Cuidado. Vale. Entonces, pues, ¿su idea cuál era? Dejarme a mí sola. En su casa. En la habitación. Mientras él estaba en la casa de no sé quién. De fiesta. Y claro. Y yo flipando en plan. ¿Pero qué cojones es esto? Y en plan. A ver. Estoy aquí. Vengo aquí a tu casa. Para estar con tu familia y contigo. En vez de con la mía. Y encima me estás diciendo que tú vas a coger y te vas a ir. No. No me dejaba que fuera con él porque eran todos chicos los que iban nada más.